Del glamour a las sombras, la reina del diseño de Nueva York está tras las rejas. Nancy González, una reconocida diseñadora colombiana, está acusada de introducir ilegalmente a Estados Unidos carteras y otros productos hechos con pieles de animales exóticos y en vía de extinción. En lujosas vitrinas de Nueva York, Milán, Moscú o Dubái se exhibían los diseños hechos con pieles de babillas, serpientes, pitón, lagartos y venados. Cada una de estas carteras podía llegar a costar hasta 20 mil dólares. Supuestamente salían sin los permisos de las autoridades ambientales y evadiendo la reglamentación dispuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Cirvestres. Durante tres años, las autoridades de Estados Unidos y Colombia hicieron seguimientos para descubrir el modus operandi de la diseñadora de 52 años y de dos de sus trabajadores quienes también fueron capturados. Llevar vida silvestre a los Estados Unidos en contra de la ley. Según la investigación, algunas pieles eran obtenidas de zoocriaderos con autorización del gobierno, pero estas eran mezcladas con otros de animales casados ilegalmente, versión que contradice el abogado de uno de los acusados. La señora Nancy González no traficaba con pieles. Todo se reduce al envío irregular de esas carteras. Para las autoridades, la diseñadora y sus trabajadores reclutaban correos humanos para llevar en su equipaje hasta cuatro carteras en vuelos a los Estados Unidos. A cada uno le pagaban 600 dólares y en el mismo vuelo podían ir hasta 10 personas. Parece que los cargos más fuertes no están sobre la protección de la vida silvestre animal, sino sobre la violación al régimen de comercio con los Estados Unidos. Esa actividad no la está declarando y por tanto no está pagando impuestos. Los tres capturados fueron pedidos en extradición por los Estados Unidos. Los abogados de la diseñadora pidieron su libertad por supuestos errores en el procedimiento de su captura, pero les fue negada. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.